Despertaste mi espíritu Para adorar Despertaste mi alma Para postrarme Despertaste mi cuerpo Para aclamar Despertaste mi ser Para llenarme de ti Despertaste mi espíritu Para adorar Despertaste mi alma Para postrarme Despertaste mi cuerpo Para aclamar Despertaste mi ser Para llenarme de ti En este día Prometo dar mi corazón En este día Te coronamos Rodeando tu presencia Te coronamos Ante todas las naciones Te sentamos En el trono de nuestro corazón Vin cross Rodeando tu presencia Te ensinaba Un video Te ensinaba Un video Para presenter Do attempts Un video No En este día prometo dar mi corazón En este día te coronamos rodeando tu presencia Te coronamos ante todas las naciones Te sentamos en el trono de nuestro corazón En este día prometo dar mi corazón En este día te coronamos rodeando tu presencia Te coronamos ante todas las naciones Te sentamos en el trono de nuestro corazón Viva el Rey, viva el Rey Viva Cristo el Rey, viva el Rey Viva el Rey, viva el Rey Viva el Rey, viva el Rey Viva Cristo el Rey, viva el Rey Viva el Rey, viva el Rey Viva el Rey, viva el Rey Viva Cristo el Rey, viva el Rey Jesús, viva el Rey, viva el Rey, viva Cristo el Rey, viva el Rey Jesús. ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva Cristo el Rey! ¡Viva el Rey!